El Señor Jesucristo le bendiga, amados hermanos, del Tabernáculo Emanuel, ahí en Grecia. Bueno, es un privilegio para mí esta noche poder estar a través de este medio, a través de esta transmisión, para compartir con ustedes el consejo de la Palabra y que, de alguna manera, el Señor nos permita recibir una porción de su Palabra que pueda edificarnos y aumentar nuestra fe cada día, de tal manera que sea fortalecida. Quiero invitarles que puedan tomar sus Biblias y abramos las Sagradas Escrituras en esta noche, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 19 al verso 23. Y dice así la Escritura, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora una escritura más para que tengamos un tiempo de oración. En el libro de Filemón, en el capítulo 1 y el verso 1 al 3. Dice así la Escritura, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tener unas palabras de oración en esta noche. Les ruego sus oraciones para que sea la gracia del Señor ayudándonos en esta noche y que nuestros corazones sean bendecidos por la palabra. Amado y bondadoso Señor Jesucristo, en esta noche es un privilegio poder estar delante de tu presencia, Padre amado, y tener el privilegio de dirigirme a tus hijos en esta noche, sabiendo que tu palabra nos dice que tu amada novia, el precio de ella es el precio de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, oh Señor, esa sangre que tú derramaste en propiciación y en el precio, Padre, el precio la paga por nuestros pecados, Señor amado, tú fuiste y pagaste el precio en el Calvario, por tanto, en esta noche yo estoy delante de tu presencia, junto con mis hermanos, Padre amado, sabiendo que tu palabra nos muestra a través de toda la historia, Señor amado, de tus apóstoles y de los profetas, Padre, que verdaderamente la distancia no es un obstáculo para ti, sino que hoy tu Santo Espíritu puede unir ese cuerpo, ese cuerpo, Padre, el cual es tu iglesia, tu novia, oh Señor, y nos permite, Señor amado, a través de estos medios, poder estar en armonía, poder estar en comunión, y esta comunión del Evangelio, Padre amado, es lo más especial y es lo maravilloso que tú nos has dejado, Señor amado, para poder estar en contacto contigo. En esta hermosa noche te ruego y te pido, Señor, que sea tu gracia viniendo y tomando cada palabra que tú nos permitas expresar para que pueda ser de beneficio y de bendición en la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese edificio llamado tu iglesia, en el cual tú has escogido morar, Padre, que tu palabra en esta noche nos permita poder recibir un mayor entendimiento acerca de tu perfecta voluntad en esta jornada que tenemos en esta vida. Padre, de principio a fin, consagramos este tiempo para ti y solamente permítenos hablar aquello que sea de acuerdo a tu palabra y de bendición para nuestros hermanos. Bendice, Señor amado, nuestro pastor, nuestro hermano Eric, por el privilegio que nos ha concedido y que tú nos has dado a través de él, Padre amado. Bendice a todos los santos y todas las necesidades que han sido presentadas esta noche. Por tanto, Señor, pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, quisiera compartir, ¿verdad?, este tema, pudiéramos llamarlo para que podamos poder recordarlo, quisiéramos titularlo El Fruto Presente. En la Escritura, en el Libro de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos que leímos, el Señor nos dice en su palabra, acerquémonos a él con corazones sinceros, limpios de toda mala conciencia. Entonces, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que él nos declaró en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, nos dice la Escritura que por nuestros frutos seríamos conocidos. Entonces, si hay algo que creo que puede hacernos meditar a nosotros en esta noche respecto a nuestra caminata y a nuestra jornada espiritual sobre esta tierra y el testimonio del Evangelio que nuestras vidas deben manifestar por medio del poder del Espíritu Santo, es examinar, ¿verdad?, el fruto presente que nuestras vidas están manifestando, dado que el Señor Jesucristo nos dijo, el fruto, por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, el Señor nos dice, acerquémonos con corazón sincero. Creo que es algo especial el poder meditar y poder ver dentro de nuestro interior y dentro de nuestro corazón quién somos nosotros, ¿verdad? Y también qué frutos en realidad nuestra vida está manifestando. Aquellos frutos que la palabra nos dice, ¿verdad?, que debe de manifestarse y las características de nuestro Señor Jesucristo que deben estar tomando lugar en nuestras vidas a diario. Pero también, ¿verdad?, cabe recordar que el Señor, somos una obra en las manos de Dios, somos una obra en sus manos y que ciertamente en el camino tenemos fallas, tenemos errores, tenemos flaqueza, pero Él nos dice en su palabra, dice el apóstol Pablo, estando persuadido primero de esto, ¿verdad?, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar. Entonces, tenemos esa confianza, ¿verdad?, tenemos esa fe y esa determinación, o podemos tener en esta noche esa determinación. Entonces, pero para tratar de entrar y poder recordar, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Y es que en la Escritura nosotros aprendemos y nos damos cuenta que desde el principio, cuando el Señor colocó al hombre sobre la tierra, le dio un libre albedrío. Y esta noche, cada uno de nosotros, de manera individual y de manera personal, tenemos el privilegio, pero que a la vez, como podemos decir, en esa forma de expresar, se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque podemos tomar nuestra propia decisión hoy mismo, ya sea una positiva y una negativa. Y para que nosotros podamos tomar seriedad y tengamos cuidado al momento de tomar decisiones a diario en nuestra vida, quisiera compartir con ustedes la Escritura de Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Lo leeré en esta noche. Dice así el Señor, ¿por qué quiero compartir esta Escritura? Porque cada uno de nosotros debemos saber que somos responsables de nuestras decisiones. Y el éxito en el camino del Evangelio está basado en una decisión que nosotros tomemos. Dice así la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, el verso 11. Dice el Señor, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, ni está y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartar y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Bien, yo creo que esa exactitud y esa precisión con la cual el Señor nos habla a través de esa escritura, creo que puede hacer en nosotros que podamos tomar una actitud de mucha responsabilidad y como dijo el Señor a través del profeta, no jugar a la iglesia, sino que tomar una seriedad con respecto al consejo del Señor y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como dice la escritura hoy, escoge tú que tomarás la bendición o la maldición, la vida o la muerte, que el Señor nos pueda ayudar a través de esa escritura y nos pueda dar esa buena actitud de responsabilidad y seriedad. Como dice el profeta, cuando usted tome a Dios en serio, entonces Dios lo tomará en serio a usted. Esa es la bendición y ese es el privilegio que tenemos al saber que Dios nos dio un libre albedrío. Hoy nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones, dependiendo de cómo nos encontramos en este momento. Y ahora quisiera compartir para ir avanzando, ¿verdad?, en el tema y no hacerles muy cansado el tiempo, quisiera compartir una cita del mensaje un prisionero predicado el 17 de julio de 1963 por el profeta del Señor, el hermano Abraham, dice en el párrafo 50, ahora, si él nos tomara a nosotros de una manera diferente que lo hizo con Adán y Eva, sencillamente, que nos pasara por algo y dijera, lo salvaré a ustedes, así quieran ser salvos o no, entonces él puso a Adán y a Eva sobre la base errada. ¿Ven ustedes? Pero cada uno de nosotros tiene que escoger en este día entre la muerte y la vida. Nosotros podemos hacerlo. Como acabo de expresar, dice el profeta, si es que su luz prueba, su vida prueba exactamente de qué lado está usted. No me importa de qué lado usted dice estar. Una cosa es que nosotros digamos que estamos del lado del Evangelio y que estamos a favor de la palabra y estamos a favor de la obediencia y que estamos a favor de los mandamientos de nuestro Padre Celestial y otra cosa es lo que verdaderamente nuestra vida prueba. ¿Verdad? Como dice el profeta, su vida prueba exactamente de qué lado está usted. Entonces, cuando recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo, dice el hermano Brahan, muchos pensarán o muchos pueden decir, bueno, si yo hubiese estado allí ese día de la crucifixión, yo hubiese estado del lado del Maestro, yo hubiese estado al lado de Él, yo me hubiese parado por Él, yo hubiese, lo hubiese seguido a Él, pero dice el profeta, si usted quiere saber de qué lado iba a estar ese día, examine dónde está parado hoy y usted se dará cuenta de qué lado pudo haber estado aquel día. ¿Verdad? Entonces, ahora, no, dice el profeta, no me importa de qué lado usted dice estar, lo que usted hace a diario, prueba lo que usted es. Ustedes han oído ese antiguo refrán, su vida habla tan fuerte que no puedo escuchar su testimonio. ¿Ven? Así de alto suenan sus acciones, porque, amados hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo no es, no es farándula, no es fama, no es, no es todas esas cosas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es integridad, es lo que realmente somos en nuestro interior, porque este día afuera todos los días envejece, un día nacimos, luego comenzamos a crecer, no sabíamos caminar, aprendimos a caminar, luego crecimos, llegamos a las etapas de nuestra vida, y hasta el día en el que nos encontramos hoy, pero este hombre de acá afuera todos los días se deteriora, se envejece, se enferma, se cansa, nos agotamos, pero hay uno interior, que es el verdadero yo, es la verdadera yo que cada una, cada una y cada uno de nosotros somos, entonces, es lo que realmente somos en nuestro interior, por eso dice la Escritura que si, mientras este de afuera, dice Pablo, se va deteriorando, tenemos uno interior que se está rejuveneciendo, verdad, y este interior se rejuvenece y se fortalece por medio de la palabra de Dios, entonces, de dónde nace, verdad, este sentir que despertó en mi corazón, este consejo del Señor y esta cita del profeta, verdad, es en esta parte, lo que usted hace a diario prueba lo que usted es, entonces, sus acciones, dice, así de alto suenan sus acciones, dice el profeta, yo siempre he creído en gritar y en saltar, pero siempre he dicho, nunca salte más alto de lo que usted puede vivir, porque el mundo va a estar mirando eso, ahora, nosotros como hermanos, como hijos de Dios, que nos encontramos en una jornada en el Evangelio, y estamos caminando, y cada uno de nosotros tiene un nivel de vida espiritual diferente, el Señor no nos ha llamado para que nosotros observemos la vida de un hermano, y critiquemos la condición de la vida de él, el Señor nos llamó para que oremos los unos por los otros, porque todos tenemos un nivel de vida espiritual diferente, para que podamos crecer hasta que todos lleguemos a un momento, como dice la Escritura, a la estatura de la plenitud de Cristo, entonces, ¿por qué el Señor nos habla de esto? ¿por qué el Señor nos dice esto a través del profeta? No es para que nosotros vigilemos y observemos a los demás, es para que nos observemos hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, y podamos crecer, y de esa manera, al nosotros crecer, podemos ser un buen ejemplo para nuestros hermanos, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Ahora, dice el profeta, nunca salte más alto de lo que usted puede vivir, porque el mundo va a estar mirando eso, ¿ven? Usted solo debe saltar tan alto como vive, así que porque alguien lo está mirando a usted. Nosotros pudiéramos engañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, aún pudiéramos engañar a nuestro pastor, pero todos nosotros sabemos que no podemos engañar al Señor, no podemos engañar a Dios, hay un ojo, hay un ojo que nos observa, por eso es tan maravilloso que podamos rendir nuestro corazón al Señor, a la palabra, y rendirnos en su presencia, humillarnos delante de él, y acerquémonos a él, como dice la escritura, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no entramos a la presencia del Señor por la iglesia, o por alguna amistad que tengamos en la iglesia, entramos en la presencia del Señor por medio del sacrificio del calvario, por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, entonces acerquémonos a él con nuestros corazones, con corazón sincero, como dice la escritura, para que podamos crecer y para que podamos observar verdaderos frutos de él en nuestra vida, amén, usted dice el profeta, solo debe saltar tan alto como vive, así que porque alguien lo está mirando a usted, entonces es muy importante que vigilemos esta parte, ¿por qué? porque dice la escritura que debemos de guardar sin fluctuar nuestra profesión, como hijos de Dios tenemos una profesión, tenemos un testimonio, nuestra vida va a predicar algo, nuestra vida va a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo y el mejor evangelio que nosotros predicamos es el que anunciamos a través de nuestra vida, a través de nuestros frutos, amén, entonces dice el profeta que hay personas que no vienen a la iglesia, ellos mucho sencillamente no lo hacen y algunos de los que no vienen son personas sinceras ellos han visto tanta corrupción en la iglesia a tal grado que no quieren tener nada que ver con ella vean que importante y que delicado lo que el Señor está diciéndonos a través del profeta el profeta está diciendo el Señor nos está diciendo a través de su profeta verdad le está hablando a la iglesia y le está diciendo iglesia vigile tenga cuidado el fruto que está mostrando su vida porque alguien lo está mirando porque la escritura dice que somos cartas leídas por los hombres el mundo está leyendo la palabra en nuestra vida sin aquellos que declaran y confiesan profesan ser cristianos entonces ellos estarán leyendo la escritura a través de nosotros entonces dice el profeta ellos dicen son personas sinceras han visto tanta corrupción en la iglesia a tal grado que no quieren tener nada que ver con ella y muchas veces estamos hablando de cosas serias ahí uno a duras penas los puede culpar dice ven por la manera que la gente se comporta ellos dicen ser cristianos pero qué pasa son el tropiezo más grande que tiene el mundo yo creo que al escuchar esto eso debe hacernos meditar a nosotros eso debe hacernos apartar nuestras mentes y nuestro corazón de toda vanidad de toda de toda clase de ideas de toda de toda clase de idea moderna que vaya en contra de los mandamientos del señor y como dice como dice el profeta regresemos a la palabra a una experiencia a la antigua a una experiencia verdad en la presencia del señor regresemos verdad a gemir y clamar por el bautismo del espíritu santo para que nuestra vida sea llena de su presencia y que nuestros corazones realmente puedan estar dirigidos a amar la palabra cada día más y que nuestra vida pueda dar el fruto de su palabra porque sin la presencia del espíritu santo en nuestra vida lo único que nuestra vida va a dar a conocer lo único que va a resaltar será nuestra naturaleza de pecado serán los frutos de esta parte humana ahora la escritura nos habla y nos muestra el fruto de la carne y el fruto del espíritu si cada uno de nosotros desea saber con precisión con exactitud qué clase de frutos si estamos trayendo o produciendo frutos carnales o frutos espirituales pues vamos a la escritura leemos en el capítulo 5 de Gálatas y nos daremos cuenta de manera sencilla de manera simple porque el evangelio del señor es sencillo el evangelio del señor no es complicado solo debemos ver quién en realidad somos en nosotros dentro de nosotros mismos y así nos daremos cuenta realmente qué clase de frutos estarán mostrando nuestra vida entonces dice el profeta son el tropiezo más grande que tiene el mundo que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de ser un tropiezo de que alguien de que alguien reciba la salvación cuando el mundo agoniza en el pecado cuando hay hay almas que están hambrientas por la salvación y están están con un con gran sed en sus almas de poder escuchar verdad un una una palabra de fe una palabra de ánimo que pueda darles fortaleza y pueda ayudarlos en la situación por la cual estén pasando y que nosotros verdad de momento demos un testimonio equivocado del evangelio entonces que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude cada día para que no vaya a ser así con nosotros ahora dice el profeta pues las decepciones vendrán en el día del juicio el pecador el contrabandista el apostador el adúltero él no se va a decepcionar al oír leída su sentencia cuando él escuche su sentencia no se va a decepcionar no se va a sorprender verdad entonces él no se va a decepcionar dice al oír su sentencia apartados al fuego eterno él no se va a decepcionar pero ese individuo que se quiere esconder detrás de alguna profesión de iglesia o sea nosotros que decimos que nosotros somos cristianos y decimos con confianza nosotros somos la iglesia del señor jesucristo somos parte del cuerpo de cristo y al expresar esto y al leer esto no lo hacemos con el objetivo verdad de descristianizar a alguien lo hacemos verdad y lo leemos con el propósito de que cada uno de nosotros meditemos y reflexionemos como dice el libro de los salvos consideré mis caminos y torné mis pasos hacia jehová amén entonces dice el señor pero ese individuo que se quiere esconder detrás de alguna profesión de iglesia y y hemos tenido verdad a lo largo del camino que algunos de nosotros hemos recorrido muchas veces nos sentimos confiados cuando alguien dice no yo creo el mensaje del profeta yo soy del mensaje yo soy aquí yo soy allá y luego amados hermanos cuando llegamos a ver el fruto verdad de la persona del individuo es lamentable verdad lo que llegamos a ver eso entristece en realidad nuestros corazones aunque la oportunidad para que podamos corregir nuestras vidas la tenemos mientras tengamos vida verdad para los que tienen vida dice la escritura hay esperanza mientras hay vida hay esperanza pero entonces ese individuo dice el profeta que se quiere esconder esconder detrás de alguna profesión de iglesia ese será el muchacho que se va a decepcionar en el día del juicio ven que profesa ser cristiano y vive de alguna otra manera sería mejor que él nunca hubiera hecho ninguna clase de profesión cuando comenzó que haber comenzado y vivido algo diferente porque él es el mayor tropiezo que tenemos aquel que profesa que dice que él es un cristiano y vive algo diferente amén que Dios nos ayude porque esto realmente verdad nos hace pensar que debemos de tomar el evangelio con mucha seriedad y con mucha responsabilidad y con mucha cautela amén quiero seguir leyendo porque hay algo bien importante en esta otra parte en el párrafo 55 ahora dice el profeta constantemente y no juzgue su vida por cuánto poder usted tenga para obrar milagros y no nos juzgamos por cuánto conocimiento uno tiene de la palabra sino que siempre júzguese a sí mismo mire atrás y tome inventario de la clase de vida que la de la clase de fruto que la vida que usted vive presentemente está produciendo ahora amén constantemente dice el profeta no juzgue su vida por cuánto poder usted tiene o cuánto poder usted tenga para obrar milagros ahora que nos dice la escritura nos dice el señor en el evangelio de mateo muchos me dirán en aquel día señor señor pero si en tu nombre en tu nombre hicimos milagros en tu nombre hicimos cuántas cosas en tu nombre hicimos grandes grandes obras pero yo diré apartados de mí hacedores de maldad no los conozco lo más importante es que cada persona cada individuo cada creyente conozca y tenga una experiencia personal con el espíritu santo es que usted conozca al señor jesucristo es que usted lo conozca en el poder de resurrección en ese poder que cambia nuestra forma de ser que nos transforma porque el señor jesús les dijo a los apóstoles en el libro de mateo en el perdón en el libro de hechos capítulo 1 él les dijo van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo él porque el espíritu santo es el poder que nos sostiene es el poder que nos transforma es el poder que cambia el deseo de nuestros corazones y cambia ese deseo pecaminoso de este mundo por tener hambre y sed de la palabra por eso dice el señor bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados porque él cambia él nos da el poder para poder sobreponernos sobre cualquier situación sobre cualquier circunstancia que se nos presente que es lo que nos da el espíritu santo nos da el poder ese es el poder que necesitamos y poderlo conocer a él no es por cuántas obras tenemos no es por cuánto nosotros sabemos del mensaje cuánto sabemos de la biblia no es por cuánto hemos leído es porque podamos conocerlo a él de manera personal y no nos juzgamos dice el profeta por cuánto conocimiento uno tiene de la palabra sino que siempre júzguese a sí mismo júzguese a sí mismo que sucede muchas veces en el entorno de nuestras iglesias o en el entorno de cualquier iglesia que es lo que sucede que muchas veces aprendemos tanto estudiamos tanto de la palabra y no con eso no decimos que no debemos estudiar la palabra no decimos que no debemos estudiar las escrituras es un mandamiento que el señor nos dio pero todo debe estar dentro de un buen orden y dentro de un equilibrio ¿por qué? porque muchas veces cuando nosotros adquirimos conocimiento entonces dice la escritura que el conocimiento envanece cuando usted tiene solo conocimiento usted se volverá arrogante usted se volverá un crítico y terminará teniendo un espíritu religioso ¿y qué sucederá? será seremos seremos nada más un fariseo más seremos nada más uno que dice que está en una iglesia del mensaje pero que tiene un espíritu denominacional más como lo eran los fariseos como lo eran los herodianos como lo eran todas esas clases de religiones y denominaciones de la primera venida del señor Jesucristo seríamos entonces las religiones de la segunda venida de nuestro señor Jesucristo entonces no nos juzgamos por cuánto conocimiento uno tiene de la palabra no podemos juzgarnos por eso por cuánto conocemos es por cuánto lo conocemos a él ¿verdad? entonces sino que siempre dice júzguese a sí mismo ¿qué cosa más difícil? ¿qué reto más grande para esta parte humana? juzgarse a sí mismo y decir Nilsson esto es lo que tú eres esto es lo que en realidad tú eres estás actuando con estás actuando de manera hipócrita no debería ser así no debería ser así tu vida verdaderamente deberías estar viviendo de una manera diferente porque tú declaras ser lo que eres declaras ser cierta cosa que la palabra dice que tú eres pero tu vida en realidad es otra cosa entonces júzguese a sí mismo porque es más fácil juzgar a los demás es más fácil poder señalar es más fácil poder decir fulano se equivocó en esto fulano lo hizo mal aquella hermana lo está haciendo mal o aquel hermano lo está haciendo mal pero ¿qué de nosotros que debemos juzgarnos nosotros mismos cuando nuestra nuestro estado espiritual correcto nuestra consagración correcta es lo que verdaderamente será de influencia para nuestros hermanos que tienen necesidades nuestros hermanos que están pasando por una dificultad y usted ve una falla en su hermano que dice la escritura que nos dice el profeta ore por ellos ore por él sea un buen ejemplo para él no nos critiquemos el uno al otro sino que seamos un buen ejemplo para nuestros amigos y hermanos amén entonces sino que siempre júzgue si a sí mismo mire atrás y tome inventario de la clase de fruto que la vida que usted vive presentemente está produciendo ahora por eso decíamos al inicio el fruto presente porque ayer pudimos haber hecho buenas cosas pero que es lo que estamos haciendo hoy es lo importante que nos podamos meditar ahora la biblia nos dice en el libro de Génesis en el capítulo 1 que cada fruto o cada árbol va a producir semilla va a producir fruto según su naturaleza porque hablábamos del Espíritu Santo porque hablábamos de ese poder glorioso porque dependiendo de la vida que está dentro de nosotros ese es el fruto que vamos a dar dependiendo de la naturaleza que está en nuestro interior esos serán los frutos que nosotros vamos a producir el Señor Jesucristo en su primera enseñanza como dice el profeta su primera doctrina que él predicó fue el nuevo nacimiento él dijo es necesario no es que si queremos no es que si nos parece no es que si nos gustaría recibir un nuevo nacimiento no es necesario nacer de nuevo es necesario recibir el Espíritu Santo es necesario conocer a Jesucristo es necesario que lo podamos recibir ahora en el libro de Efesios encontramos que dice dice la escritura que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira éramos hijos de desobediencia por naturaleza pero que hace el Espíritu Santo en nosotros él cambia esa naturaleza él nos vuelve una nueva criatura porque de tal manera si alguno está en Cristo nueva criatura es es aquí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas entonces ahora nuestros días nuestra vida son tenemos una nueva vida cada día en la presencia del Señor en el Espíritu Santo entonces por eso dice la escritura cada árbol produce según su naturaleza eso es lo que nosotros tenemos que meditar qué clase de naturaleza está dentro de mí ahora quisiera compartir una escritura en el libro de Santiago en el capítulo 3 en el versículo 10 dice la escritura así de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así oiga el apóstol Santiago lo está declarando y es una determinación que el Señor nos está dando en la palabra dice de una misma boca proceden bendición y maldición ahora dice hermanos míos ahora se dirige a los cristianos se dirige a los hijos de Dios dice hermanos míos cuando nosotros andábamos en otra vida como dice Efesio en otro tiempo éramos esto éramos aquello éramos lo otro ahora el Señor nos enseña hasta tener cuidado de las cosas que hablamos de cómo nos expresamos porque dice el Señor que lo que contamina no es lo que entra no es lo que comemos sino lo que sale dentro de nosotros ¿verdad? entonces de una misma boca proceden bendición y maldición pero hermanos míos esto no debe ser así ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? hermanos míos ¿verdad? ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez entonces si la fuente y como dijo el Señor Jesucristo yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia y yo quiero que ustedes sean una fuente que salte para vida eterna nosotros somos una fuente que va a producir algo que va a traer un fruto que va a emanar algo entonces ¿qué clase de fruto? ¿qué clase de fuente es la que está saliendo de nosotros? una fuente que da vida o una fuente que maldice o una fuente que dice lo que no debemos decir de acuerdo a la palabra creo que eso es algo importante de meditar porque como dice la escritura ¿verdad? por nuestros frutos nosotros somos conocidos ahora como entonces dice el profeta sigue diciendo esto entonces yo dije que también nosotros estamos reflejando algo estamos reflejando algo ¿ven? nuestra vida se refleja entonces debemos meditar ¿qué es lo que estamos reflejando? lo que usted es dice el profeta ¿qué somos nosotros? como dije al principio lo que usted es allá lo que usted es allá es lo que usted refleja aquí ¿qué somos nosotros en nuestro interior? ¿qué somos nosotros en la presencia del Señor? ¿qué somos nosotros más allá? dice es lo que usted refleja aquí lo que usted es lo que su cuerpo celestial o terrenal es lo que su cuerpo celestial es allá es lo que usted está reflejando aquí lo que usted es en el mundo espiritual, si usted nota, el profeta dice lo que usted es en el mundo espiritual, qué clase de influencia espiritual nosotros estamos recibiendo de nuestra vida, por quién nosotros nos dejamos influenciar, recibimos la influencia del hombre, recibimos la influencia de alguna persona, recibimos o nos dejamos llevar por la influencia de algún amigo, de alguna, de algún vecino, de algún compañero de trabajo, qué influencia recibimos nosotros, debemos recordar que dependiendo de la influencia que nosotros permitamos entre nuestra vida, así serán los frutos que nuestra vida va a producir, pero si nosotros nos aseguramos de recibir la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, cada día de nuestra vida, desde nuestro levantar, desde nuestro amanecer hasta el anochecer, entonces definitivamente el fruto tiene que ser de acuerdo a la palabra, tiene que ser de acuerdo al evangelio del Señor Jesucristo, entonces note, dice el profeta, lo que usted es en el mundo espiritual, es lo que usted es aquí, si usted todavía es vulgar en el mundo espiritual, usted es vulgar aquí, bueno, ese es el término que el profeta, si lo dice de esa manera, si usted es vulgar, dice en el mundo espiritual, entonces usted es vulgar aquí, amén, entonces si usted todavía tiene malicia, envidia y contienda, usted tiene eso en el mundo espiritual y lo está reflejando aquí, ¿qué sucede cuando hablamos de esto, del fruto? Hay cosas que podemos verlas y que pueden reflejarse en nuestras vidas de manera literal, de manera directa y podemos decir la hermana Gretel o la hermana fulana o el hermano Eric o el hermano o el hermano Leima, verdad, caminan o se visten de cierta forma, pero eso porque está visible, pero tiene las cosas que no se notan, tiene las cosas que están ahí adentro, la envidia, el egoísmo, la arrogancia, la soberbia, que están en lo profundo de nuestro corazón, en nuestro interior, eso es muy importante que nosotros podamos verlo, porque la escritura dice que nos debemos acercar con corazón sincero, ahora, no podemos engañar a Dios, la Biblia dice no os engañéis a vosotros mismos, no podemos pretender avanzar en el camino del evangelio o pretender que estamos avanzando cuando nosotros mismos no somos sinceros dentro de nosotros mismos, la Biblia dice no os engañéis a vosotros mismos, lo que tú siembras, eso vas a cosechar, entonces, es muy claro lo que el Señor nos está diciendo, verdad, entonces dice aquí, sigue diciendo el profeta, usted tiene, si usted tiene, si usted todavía tiene malicia, envidia y contienda, usted tiene eso en el mundo espiritual y lo está reflejando aquí, pero si todo su ser interno ha sido limpiado y purgado, eso demuestra que usted tiene un cuerpo allá esperando, que ha sido limpiado y purgado y que está repercutiendo en la carne, lo ve usted, así es, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando, amén, y ese tabernáculo está ligado a la palabra eterna, por eso el Señor nos dio su palabra para que nuestras vidas estén conectadas con su palabra, porque nuestra representación de eternidad en la mente de nuestro Padre Celestial está conectada con su palabra, por eso nosotros debemos de vigilar que el fruto de nuestra vida diario sea de acuerdo a la palabra, no importa cuánto nosotros tratemos de decir de qué lado estamos, es nuestro fruto lo que va a mostrar verdaderamente de qué lado estamos nosotros, amén, si estamos del lado de ese reino espiritual, de ese reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino del Maestro, el reino del Señor, verdad, como dijo el Maestro, le preguntaron a él, ¿dónde está el reino de Dios? Está entre vosotros, el reino del Señor, el reino eterno de él, y esa representación eterna que cada uno de nosotros, por gracia, él nos la dio, está por medio de su palabra, es ahí donde nosotros la identificamos, amén. Entonces, ¿por qué bueno y por qué es importante que usted y yo meditemos en eso? Porque cuando usted obtiene su identidad por medio de la palabra de Dios, entonces usted sabe, como dice el profeta, de dónde viene, qué debe estar haciendo ahora, y hacia dónde va. No podemos andar en la vida sin una dirección, sin un propósito, el propósito de nuestra vida está trazado por la palabra de Dios, amén. Ahora, en este tiempo, dice el profeta, en el tiempo del fin, todas estas comparaciones y personificaciones carnales de cristianismo se mezclarán y llegarán a formar una gran Babilonia como lo hicieron allá. Decíamos que fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y la Biblia dice que el ángel del Señor habló y dijo, salí de Babilonia, pueblo mío. Amados hermanos, Babilonia, dice el profeta, significa confusión. Entonces, si con nuestra fe o con nuestra profesión, nosotros decimos que somos cristianos y que pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo, pero luego el fruto de nuestras vidas es otro, ¿qué sucede? Estamos en Babilonia, estamos confundidos, estamos, ¿verdad?, en medio de una confusión, y el Señor nos ha enviado su palabra para que nosotros tengamos una claridad de pensamiento, para que no estemos confundidos, para que no estemos diciendo que somos una cosa y nuestra vida en realidad es otra. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos ser sinceros, para que así podamos estar trayendo verdaderamente frutos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Solamente veamos el fruto presente, como decía el profeta, porque eso es lo que muestra, lo que usted hace a diario de eso. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿verdad?, y la vida del cristiano es una práctica, ¿verdad? De esa manera se ejercita la fe en el evangelio, es la perseverancia, no es cuando comenzamos, es que podamos llegar hasta el final, ¿verdad? Porque dice el Escritu del que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, no es el hecho no solamente fue haber comenzado, el hecho es, o lo importante es poder llegar hasta el final. Amén. Entonces, este tiempo que nosotros vivimos, debemos ser vigilantes, debemos de examinar, debemos de vigilar. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta edad, dice la Escritura, que es un espíritu que dice, no, Dios soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada más, no sabe que es miserable, ciego, desnudo, y lo triste y lo miserable, dice el profeta, es que no lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos, como pudiéramos decir, una doble vida, entonces estamos en medio de una confusión. Pero la palabra es tan sencilla que el Señor nos permite poder ver nuestra vida o vernos en el espejo de la palabra. Y cuando comenzamos a vernos en el espejo de la palabra y nos acercamos con un corazón sincero al Señor, entonces vamos a salir de toda confusión y de toda y de todo enredo. Ahora, la Escritura nos dice, creo que en primera de Corintios, capítulo trece, si no me equivoco, dice el Señor que Dios no es un Dios de confusión. Si usted está confundido respecto a su vida espiritual, solamente venga con un corazón sincero al Señor. Examínese, como dice el profeta, hágase un inventario de su vida, ¿verdad? Y vengamos ante él con un corazón sincero y examinemos el fruto que está produciendo en nuestra vida. Entonces, salí de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor, confusión. Eso es decir, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy prebiteriano. Todo eso, dice el profeta, no es más que confusión. No hay nada de salvación en eso. Bien, gracias hermanos por el tiempo, ¿verdad? Yo sé que ya el tiempo ha corrido y este, el Señor, verdad, hasta aquí nos ha ayudado. Yo sé que a través de estos medios, un poco cansado, pero este, espero haber sido lo más, lo más sencillo posible, ¿verdad? Para que podamos recibir el consejo del Señor. Que Dios le bendiga en esta noche y recordemos esa frase, ¿verdad? Que a mí impactó mi corazón mucho cuando pude leerlo y meditarlo. Dice el profeta, lo que usted hace a diario muestra en realidad quién es usted, ¿verdad? Así que Dios le bendiga en esta, en esta preciosa noche. Voy a invitarles a que tengamos unas palabras de oración para poder cerrar en esta noche. Amado y bondadoso Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, le doy gracias, Señor, por las palabras que tú me has permitido poder expresar a mis hermanos y que también todos aquellos que estuvieron conectados pudieron escuchar, quizás mis palabras entrecortadas, Señor amado, pero el deseo y nuestra oración en esta noche es que esas palabras en términos sencillos hayan podido traer fe, seguridad, confianza en el corazón de los creyentes. Padre, para que todo podamos hacerlo de acuerdo a tu palabra, para que nuestras vidas puedan ser pasadas por el filtro perfecto de tu palabra y que no pensemos, Señor amado, acerca de nuestras obras, que no pensemos acerca de cuán justos nosotros podemos ser, sino que podamos pensar, Señor amado, cuánto necesitamos de ti cada día y cuánto necesitamos, Señor, ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros. Señor, rogamos en esta maravillosa noche que nos permitas poder meditar de manera seria y de manera responsable el consejo que tú nos has dado. Padre amado, como dice la escritura en el libro de Santiago, que podamos ser hacedores de tu palabra y no sólo oidores olvidadicos. Señor amado, en esta noche yo pongo la vida de cada hermano, de cada uno de los que han escuchado este pequeño consejo, Padre amado, lo pongo en tus manos y oramos, Señor, para que sea bendecida su vida. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Amén. Dios les bendiga, hermanos.